El final fue 1, 2, 1 Hoy te tengo que olvidar Decías que me enviaste bien atrás Un poco de un lugar En eso me ha perdado Si me ha perdado No me ha perdido 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 Lo siento No me ha perdido Hoy te tengo que olvidar Decías que me enviaste bien atrás No me ha perdido 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 me voy a salir un poquitito un poquitito del repertorio que traemos y me lo permiten los maestros es que mira ok, me voy a salir un poquitito del repertorio vos podes hacerte lo que quieras papi lo que quieras lo que quieras porque lo más chido que uno ve en los conciertos es cuando una pareja dice ¿sabes qué? yo soy fan de tan grupo y nos vamos a poner la camiseta del grupo que queremos estos cabrones, mira nada más yo te olvido una canción que nunca cantamos en los conciertos ¿cuál es el vampiro? si, es una borrachota le está enseñando a las de la playa y ahí está, sí nunca la cantamos dedicada para la pareja caifanesca 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 mu后 caifanesca mu后 mu后 caifanesca mu后 caifanesca ¡Venora! 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 Yo quiero orbitar planetas hasta vez en un vacío ¡Venora! y quiero irme a vivir pero siempre gira el entorno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!